Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a contar una historia que se llama Tengo Miedo y es del autor Ibar Bacol, de Editorial Castillo. Y bueno, pues, dice así. Es la hora de dormir. Hay tanto silencio que se siente el murmullo del viento entre los árboles. Todo está oscuro. Solo unas pocas estrellas acompañan a la luna en el cielo. Eusebio no puede dormir. ¿Por qué creen que no puede dormir? Ustedes se pueden imaginar. Bueno, pues Eusebio no puede dormir porque tiene miedo. Pero, ¿por qué tendrá miedo Eusebio? Quizá sea por... ¿Qué ven ustedes aquí en esta imagen, chicos? ¿Qué alcanzan a percibir? Son fantasmas, ¿verdad? Y monstruos. Y parece ser que es noche. Ananias, 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 ¿estás dormido? Pregunta Eusebio muy bajito. No, aún no, responde Ananias, ¿qué te pasa? Eusebio le cuenta por qué no puede dormir. Tengo miedo de los monstruos que tienen cuernos. Chicos, ¿ustedes creen que en realidad sí existen los monstruos o solo es imaginación de Eusebio? ¿De los que son transparentes? ¿De los que tienen colmillos? De los que vuelan en escoba y tienen una verruga en la nariz. ¿De los que se esconden en los lugares oscuros y solo dejan ver sus ojos brillantes? ¿De los que escupen fuego? ¿De todos esos que nos asustan? Tengo miedo. Te entiendo, dice Ananias. Ven, siéntate a mi lado y deja que te cuente algo. ¿Sabías que los que escupen fuego? Los que se esconden en lugares oscuros y solo dejan ver sus ojos brillantes. Los que vuelan en escoba y tienen una verruga en la nariz. Los que tienen colmillos. Los que son blancos, muy blancos. Tan blancos que parecen transparentes. Los que tienen cuernos. Ellos también sienten miedo. ¿Ustedes creen que los monstruos sienten miedo? No pueden estar juntos como los buenos amigos. Para ellos no hay tranquilidad. ¿Por qué? ¿Cómo confiar en alguien que no es un verdadero amigo? ¿Es cierto todo eso? Pregunté Eusebio. Claro que sí, responde Ananias. Sabes, ahora me siento mejor. Hasta luego, Eusebio. Hasta luego, Ananias. El colorado colorín. Este cuento llegó a su fin. Espero que nos puedan apoyar dándole me gusta a nuestro video y también contestando algunas de las preguntas que les hice durante la lectura. Y que me cuenten qué les pareció esta historia. Si ustedes han visto monstruos, fantasmas, de ojos brillantes como en el cuento. Si alguna vez han tenido miedo o si tienen miedo cuando están en la oscuridad. Ya nos contarán. Nos vemos muy pronto chicos y espero que nos volvamos a ver en el próximo video. Y bueno, ahora vamos a pasar a una actividad. Esta actividad consiste en hacer unas marionetas pequeñitas de monstruos. ¿Qué les parece esta idea? Yo en este caso voy a ocupar un poco de pegamento, unos abatelenguas, papelitos de color de tu preferencia. Yo necesito mucho el morado, entonces voy a utilizar un morado. También voy a utilizar un poco de blanco porque es para hacer los ojitos. Si ustedes tienen papel reciclado de colores, también lo pueden utilizar. En este caso pues nosotros tenemos muchos papelitos de colores. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a dibujar primero a nuestro monstruo. Ya que lo tenemos dibujado, a lo mejor no se alcanza a percibir muy bien. Ahorita que lo termine quizás se vea un poquito mejor. Pero, también ya hice su ojito. Yo solo quiero que mi monstruo tenga un ojito. Ustedes pueden ponerle dos, pueden ponerle tres ojos. ¿Cómo se imaginan a ustedes a su monstruo? Ahora lo vamos a recortar. Y nos va a quedar más o menos esta figurita. Vamos a utilizar un poquito de pegamento. Para poder pegar su ojito. Y si ustedes tienen un pulmóncito o colores, es momento de rellenar un poco nuestro ojito. Y nos va a quedar algo así. Ahora, yo también dibujé sus colmillos. Bueno, son algunos dientes puntiagudos. Y quiero que mi monstruo tenga unos dientes afilados. Quizás son pequeños, pero... Son muy monstruosos. Y justamente, es como para estas épocas. Aquí ya tengo unos. Y bueno, ahora, así quedó nuestro monstruo. Vamos a remarcar muy bien la orilla del monstruo, porque... Casi no se alcanza a percibir muy bien sus orejitas. Y su cuerpecito. Entonces, lo voy a remarcar un poquito de la orilla con este plomo negro. Y yo... Y yo que quiero dar... ... ... Gracias. Y listo, chicos. Ahora viene la otra parte, que es la más emocionante, porque aquí es hora de armar nuestro pequeño títere o marioneta. Vamos a poner un poquito de pegamento. Y ha quedado listo. En caso de que tú no quieras utilizar tu monstruo para una marioneta, lo puedes utilizar también como un separador. Y también se ve muy bonito en los libros. Y bueno, espero que nos puedan compartir qué les pareció esta actividad. Si la hicieron, si no la hicieron. Ojalá que nos puedan compartir fotografías o algún video haciendo su marioneta. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Adiós.